Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37. Igualmente, ¿verdad?, damos un saludo a toda nuestra audiencia que nos une con nosotros a través de las plataformas virtuales, YouTube y lo que es Facebook, y también a través de lo que es las diferentes redes o medios, a través de los cuales estamos llegando a muchas personas. Dios les bendiga de una manera grande y especial y vamos así a prepararnos para recibir el consejo de nuestro Dios. Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37. Digo un amén cuando lo tenga. Oigan lo que dice la palabra del Señor, dice la escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Démosle gracias al Señor, Padre. Te damos gracias en esta maravillosa y preciosa mañana, mi Dios. Gracias, Padre, por tu pueblo, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, mi Dios. A quien en tu misericordia, Padre, nos concede, Señor, estar de pie, Señor, estar en este lugar, mi Dios, con ese gozo y esa libertad de cantarte, de adorarte, de escuchar tu palabra, Señor. Pero también te queremos pedir muy especialmente, Señor, en esta mañana, por cada uno de nuestros hermanos, mi Dios, que están en sus casitas, Señor. Que están quizás allí en una camita, Padre, o quizás en un hospital, mi Dios, batallando, Señor, combatiendo contra esta bacteria, este virus, Padre, que está afectando, Señor, dañando la salud de muchos de tus hijos, mi Dios. Te pedimos, Padre, que los cubras con tu sangre preciosa, que los fortalezcas, mi Dios, que restaures la vida de cada uno de ellos, mi Dios. Te pedimos por los más vulnerables, mi Dios, aquellos que tienen propensidad, Señor, a tener, Señor, complicaciones en su salud, mi Dios, que tú los ayudes, que tú pongas tu mano muy especialmente sobre cada uno de ellos, mi Dios, guardándolos, fortaleciendo su sistema, Señor, su cuerpo, Padre, restaurando su salud, haciendo una obra maravillosa en cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, los ponemos en tus manos, los cubrimos con tu sangre y de antemano ya los declaramos sanos, mi Dios. Tú los conoces a cada uno de ellos por nombre, mi Dios, y a cada uno de ellos los bendecimos, Padre Santo. Y asimismo, Padre, trae cobertura sobre todo tu pueblo, Señor, trae bendición, trae fortaleza y trae restauración. En el nombre precioso de Cristo Jesús, lo pedimos y lo recibimos. Amén. Aleluya. Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra al Dios Altísimo. Amén. Y así nos preparamos, nos disponemos para recibir el consejo de la Palabra del Señor. Y continuamos meditando en esta línea de temas que hemos venido meditando acerca de lo que es el conocer o el reconocer, mejor dicho, al Señor, como nos dice la Palabra en Juan, que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no le recibieron porque no le reconocieron. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hemos estado mirando tres aspectos de cómo conocer o reconocer al Señor en nuestra vida, en nuestros medios. El primero que miramos es a través de nuestro prójimo. El segundo es a través de su Espíritu, el trato que Dios tiene con nosotros, a través de su Espíritu Santo. Y el tercero es a través de la honra que le damos al Señor. Y ese es el tema que hemos estado meditando. Hoy quiero continuar con este tema, al cual hemos titulado, El peso de tus palabras determina o es determinado por tus acciones. El peso de tus palabras es determinado por tus acciones. ¿Qué tanto peso tienen nuestras palabras? El peso de nuestras palabras es determinado por nuestras acciones. Nuestras palabras es una de las maneras como honramos a Dios. Es una de las maneras más comunes, más frecuentes, como honramos, como le damos honra al Señor, como reconocemos al Señor. Le decimos Señor, te confieso con mis labios. Te ofrezco sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiese tu nombre. Señor, te honro con mi alabanza. Te digo, eres grande, eres maravilloso, eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi Padre, eres mi Salvador. Todas esas cosas hermosas y bonitas que le decimos al Señor continuamente. Esta es una de las primeras maneras como le damos honra al Señor. Es una de las más frecuentes como le damos honra al Señor. Repito, a través de nuestras palabras. Honramos al Señor, glorificamos al Señor, le expresamos adoración al Señor, le expresamos lo grande que le es, lo bueno que le es, lo lindo que le es. Entonces, nuestras palabras es una de las primeras formas como le damos esa honra a nuestro Dios. Pero nuestras palabras, la honra genuina, la honra verdadera, es determinada por el peso que tienen nuestras palabras. ¿Qué tanto pesan nuestras palabras? Hay palabras livianas y hay palabras con peso. Entre más peso tienen nuestras palabras, mayor es la honra que le dan al Señor esas palabras. Es mayor la gloria que le damos al Señor a través de nuestra expresión verbal. Por eso, este pasaje que leemos en Mateo capítulo 12, versículo 35, dice el Señor, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Dice, y el hombre malo del mal tesoro, saca malas cosas. O sea, otro pasaje dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, amén. Entonces, lo que hablamos es determinado por lo que realmente hay en nuestro corazón. O sea, cuando hay algo genuino en nuestro corazón, cuando lo decimos como se dice, de todo corazón. Es ahí donde aquello tiene un peso real, un peso verdadero. Entonces, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Sin embargo, el hombre malo, dice del mal tesoro del corazón, saca malas cosas. Y luego amplía en el versículo 36, especificándonos más abiertamente a lo que se refiere. Y dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahí quiero centrarme. El versículo 37 termina complementando diciendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, el peso de nuestras palabras, la importancia de nuestras palabras. Pero me centro en el versículo 36, donde dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando hablamos de la palabra ociosa, quiero ampliar un poquito en ese término. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La palabra ociosa, esta expresión, esta declaración. Algunos sinónimos de esta palabra son palabra vana, palabra vaga. Una palabra sin fruto, una palabra inútil, sin beneficio, sin provecho, sin edificación, sin sustancia, sin necesidad, palabras innecesarias, palabra desocupada, palabra sin ocupación, sin provecho. Entonces, estos son algunos derivados de lo que significa la palabra ociosa. Primeramente, una de las palabras más, quizás, mejor entendibles para este pasaje es una palabra vana, una palabra vaga, una palabra sin fruto. Entonces, cuando nos dice la escritura, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, usemos o veamos la definición palabra vana. Es lo mismo que decir palabra ociosa, palabra vana, una palabra, de toda palabra vana que el hombre hable, que los hombres hablen, darán cuentas en el día del juicio. Y luego termina complementando porque de toda palabra, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, si miramos esta palabra ociosa como una palabra vana, la vamos a entender en una amplitud un poquito mejor para nuestro tema en esta mañana. Porque generalmente cuando solamente leemos así ligeramente, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. En ocasiones la palabra ociosa la puede uno entender como que solamente se refiere como decir malas palabras, palabras incorrectas o inadecuadas. Es como generalmente interpretamos la palabra ociosa como malas palabras, palabras negativas, palabras desagradables que por supuesto también se refiere a eso. Pero también se refiere a palabras vanas, a palabras vagas o palabras sin fruto. Entonces, si miramos un poquito más la interpretación o el significado como una palabra vana, una palabra vana significa una palabra sin peso, una palabra sin fruto. La palabra vana por ejemplo se compara a lo que es la paja y a lo que es el trigo. El trigo es la semilla, la esencia de ese fruto que da esa plantita, pero la paja es lo que rodea la semilla, es lo que rodea al trigo. La paja es lo vano, no es real, no se come, no se aprovecha, solamente es algo vacío, es algo vano, es algo que no tiene fruto, que no tiene esencia. Es algo que no sirve realmente para mucho, cuando uno cosecha lo que es el fruto del campo, por ejemplo en México, Centroamérica, creo que dos de los frutos que más se cultivan y se cosechan es el maíz y es el frijol. Y hablando del maíz y del frijol, por ejemplo, la paja por así decirlo, de lo que es el maíz es todo lo que el rastrojo le llaman en algún lugar, le llaman igualmente tazole, es todo lo que realmente no es el maíz, la mazorca, ese es el fruto real, el elote, ese es el fruto. Lo demás es la paja, es solamente aquello que ya no tiene el peso real, cuando hablamos del frijol, la sustancia es el grano, ese frijolito, eso es lo que se busca. Ya todo lo que queda es la paja, es solamente paja, es vano. En ocasiones el frijol cuando da su fruto, en ocasiones lo da, bueno siempre lo da en una vaina y esas vainas en ocasiones están vanas. Uno quiere desgranar la vaina y por dentro no tiene nada, es solamente paja, está vana esa vaina, la abre uno y no tiene nada, parece que tiene frijol pero la abre y es solamente algo vano. En vez de un frijolito delgaditito que no sirve para nada, está vano por dentro. Entonces a eso se refiere este pasaje, cuando nos habla que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuentas en aquel día o en el día del juicio. Entonces nos está hablando de palabras vanas, palabras livianas, palabras ligeras. Las palabras vanas son palabras igual ociosas como nos dice el pasaje anterior. Son las que carecen muchas veces de sinceridad, carecen de integridad, carecen de honestidad. Más bien son palabras superficiales, más bien son palabras rutinarias, más bien son palabras religiosas, más bien son palabras sin valor porque en sí son palabras que expresamos pero que no llevan realmente el peso que deben de llevar, no llevan la importancia que deben de llevar, no llevan el significado que deben de llevar y aunque sean palabras bonitas pueden ser palabras vanas, pueden ser palabras ociosas. Las palabras vanas y las palabras ociosas no siempre son palabras, repito, feas, negativas, desagradables. En veces son palabras que se oyen bonitas, es decir cuando nosotros hablamos bonito pero nuestras palabras carecen de sinceridad, carecen de integridad, carecen de realmente de verdad. No tienen ese fundamento, no tienen esa esencia, no tienen ese peso, las palabras se convierten en palabras vanas. Cuando nosotros por ejemplo le damos honra, le damos gloria al Señor, lo alabamos con nuestras palabras, le declaramos eres grande, le declaramos eres bueno, eres hermoso. Pero son palabras bonitas, pero si esas palabras bonitas no se convierten en acciones, no tienen peso, el peso de nuestras palabras es determinado por nuestras acciones. O sea que cuando esas palabras llevan el peso de la integridad, llevan el peso de la sinceridad, llevan el peso de la verdad. Entonces esas palabras no son palabras repetitivas vanamente, no son palabras solamente que decimos lo que sabemos que debemos de decir, le decimos a Dios lo que Él quiere oír aparentemente. O sea Dios quiere que oír cosas bonitas, le voy a decir cosas bonitas, pero mi vida, mis acciones, mi caminar no compagina, no lleva ese equivalente a lo que le estamos diciendo al Señor. Entonces para que nuestras palabras tengan peso, tengan valor, no sean palabras vanas, no sean palabras que simplemente las decimos, se oyen bonitas, pero no llevan peso. Necesitamos convertir esas palabras en acciones que glorifiquen, que honren el nombre del Señor de una manera hermosa, de una manera maravillosa. Eso es lo que convierte a nuestras palabras, no palabras superficiales, no palabras ociosas, no palabras huecas, no palabras vanas, sino palabras reales que tengan peso, que tengan valor, que tengan significado en la presencia del Dios Todopoderoso. Y que de esta manera Él se ha honrado, Él se ha agradado y Él se ha glorificado a través de nuestras palabras. Amén mis hermanos. Entonces recuerden nuestras palabras es la primer manera como le damos la gloria, le damos honra al Señor. Honramos al Señor a través de nuestras palabras, pero no debe de ser una honra a través de palabras vanas, a través de palabras vagas, huecas, sin fruto, sin esencia, sin utilidad, sin beneficio, sin provecho, sin edificación, sin substancia. No debe de ser esa clase de palabras, deben de ser palabras llenas de vida, llenas de integridad, llenas de sinceridad, llenas de honestidad, para que no sean palabras ni superficiales, ni rutinarias, ni religiosas, para que nuestro culto, para que nuestra oración a Dios no sea una oración vaga, no sean palabras vagas y vanas, para que nuestra adoración a Dios no sea una honra vaga y vana, sino para que tanto nuestra oración como nuestra adoración sea una oración y adoración de honra, de gloria, de alabanza verdadera y genuina delante del Dios Todopoderoso y que de esta manera haya realmente algo maravilloso de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces las palabras vanas o las palabras ociosas son palabras fingidas que aprendemos a decir lo que debemos de decir, lo que sabemos decir, lo que aparentemente aprendimos a decir, pero no llevan un peso detrás de ellas. Veamos algunos ejemplos y vamos a ir adentrándonos en la palabra. Mateo capítulo 6 versículo 1 al 4. Veamos cómo nos lo dice este pasaje y de ahí vamos adentrándonos en la palabra. Mateo capítulo 6 versículo 1 al 4. Recuerde lo que hacían los fariseos. Los fariseos decían palabras muy hermosas, sus oraciones eran hermosas. Todo lo que hacían o lo que declaraban ante Dios eran oraciones impresionantes. Eran palabras muy agradables, muy bonitas al oído, pero carecían de significado en las vidas personales de los fariseos. Y de eso nos advierte el Señor y de eso nos advierte el Señor. Y ahí es primeramente donde el Señor dice, quiero que tus palabras no sean necesariamente elocuentes. No estoy buscando, no estoy buscando, dice el Señor, palabras impresionantes. O sea, no necesitamos nosotros, lo que le da peso a nuestras palabras, no es aprender a orar. Porque el que aprende a orar hablando de una manera superficial. O sea, yo quiero aprender a orar hablando de decir frases impresionantes, de usar palabras elocuentes, de yo quiero aprender a adorar a Dios. Yo quiero aprender a decirle, a cantarle cantos muy bonitos, cantos muy impresionantes, cantos muy agradables. Eso no es lo que le da peso necesariamente a nuestras palabras. A nuestra adoración, que es una forma de honrar a nuestra oración, que es otra manera de acercarnos a Dios y de decirle, Padre nuestro, Señor mío, Salvador mío, Rey mío, Dios mío, etcétera, etcétera. Sino que lo que le comienza a dar el peso a nuestras palabras y lo que las transforma de palabras ociosas, de palabras vanas, de palabras sin fruto, de palabras rutinarias, religiosas, superficiales. En palabras vivas, en palabras que lleguen al trono de Dios, en palabras que tengan un peso de gloria, en palabras que toquen el corazón de Dios. Repito, no es necesariamente el aprender a expresar ciertas palabras, sino en no perder la esencia de la sinceridad. De hablarle a Dios, a lo mejor con las palabras más simples, a lo mejor en ocasiones palabras torpes, porque en veces somos torpes para hablar. No sabemos hablar, no sabemos expresarnos, pero Dios no está mirando a ver que tan bien se expresó, a ver que tan bien dijo, a ver que tan elocuente habló. A ver que tan impresionante fue su oración, eso no es lo que mire el Señor, eso no es lo que realmente tiene peso en nuestras palabras, sino que tan sinceras, genuinas, reales fueron esas tres, esas cinco palabras. O esas palabras en un lenguaje muy sencillo, muy simple, pero que tan reales fueron delante de la presencia del Señor. Entonces lo que no debemos de perder es la realidad, es lo genuino, es lo auténtico, lo genuino vale, lo auténtico vale, lo real vale, todo lo que es una simple imitación, una simple repetición, una simple frase aprendida. Porque como cristianos corremos el riesgo de aprender frases, de aprender expresiones, de aprender a hablar, a expresarnos aún delante de Dios. Oh Padre nuestro, oh Dios altísimo, oh gran Señor del universo y comenzamos a hablarle con palabras muy bonitas y no tiene nada malo de que hables bonito o que le digas cosas bonitas a Dios. Pero el punto es que la intención de tu corazón, no sea que como por hablar palabras tan elocuentes, tan bonitas, vamos a impresionar al Rey y de esa manera vamos a ganar su favor y obtener el beneficio y la bendición de Dios. Dios no, no es las palabras elocuentes, digo si las dices está bien, pero el punto es que no sean palabras vanas, es que tengan peso, es que lo primero es que sean genuinas, auténticas, reales, que salgan de lo más profundo de tu corazón. Que lleven peso, que lleven integridad, que lleven sinceridad, que lleven honestidad, que vayan cargadas de esa esencia que le da peso a nuestras palabras y que las saca de ser palabras simples que no le dan la gloria ni la honra al Señor en palabras auténticas y genuinas. Amén mis hermanos, veamos ahora si Mateo capítulo 6 versículo 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, cuando pues deis limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en la sinagoga, en las calles, para ser alabado por los hombres, de cierto os digo que ya tiene su recompensa, más cuando tú des limosna no sepa tu izquierda ni lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensa en público. Que hermoso, que hermoso verdad, que lindo nos muestra el Señor en este pasaje, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos delante de ellos, o sea dice eso es lo peor que podamos hacer, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, pero luego nos habla, verdad cuando pues deis limosna no hagáis tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, más cuando deis limosna habla de la limosna y nos está hablando precisamente de el hacer todo buscando no ser vistos por los hombres, no ser halagados por los hombres sino agradar al Señor directamente en lo que hacemos y el versículo 5 en adelante oiga entra en el tema más formalmente dice cuando oréis no seáis como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, aquí nos habla de la oración, de nuestra cercanía, primero nos habla de lo que hacemos dando de no dar limosnas delante de los hombres, o sea para impresionar a los hombres, para ser vistos, para ser reconocidos, pero luego nos habla de nuestras palabras en el versículo 5 en adelante dice y cuando oréis no seáis como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, no hay ningún problema con orar en pie en una sinagoga, el problema era la intención, dice y en las esquinas de las calles, tampoco es un problema ni es malo orar en las esquinas de las calles y así hay la oportunidad o el privilegio de hacer, pero el problema aquí no es lo que hacían sino por qué lo hacían, enseguida dice para ser vistos de los hombres, eso es el problema, eso define el por qué, el problema no está en lo que se hace, en lo que hacían sino en por qué lo hacían, no hay ningún problema en orar en pie en una sinagoga, en una iglesia, en que en un momento más nos pongamos de pie y oremos o que oremos de rodillas, no hay ningún problema con eso verdad y digamos pues acá me están viendo todos que oro, no hay problema, eso no es algo malo que el predicador, el pastor esté orando de pie delante del pueblo, eso no es un problema, el orar de pie no es algo malo, Dios el Señor no está reprobando lo que hacían sino la intención por la cual lo hacían, por eso habla primeramente de lo que hacían, tanto orar de pie en las sinagogas como en las esquinas de las calles, pero lo que define el problema no es lo que hacían sino por qué lo hacían y es lo que define cuando dice para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, entonces el problema era hacerlo con la intención incorrecta, no lo hacían para la gloria de Dios, lo hacían para ser vistos de los hombres, lo hacían para agradar a los hombres, luego dice el versículo 6 más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en tu aposento, ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público, o sea no dice lo que significa este pasaje no es que necesitamos orar solamente a escondidas allá dentro de un closet, de un aposento no es necesariamente el punto, el punto es no hagas nada buscando ser visto de los hombres, agradar a los hombres, complacer a los hombres, impresionar a los hombres, busca asincerarte con tu padre celestial que está en los cielos y él te recompensará en lo público, él te recompensará de una manera maravillosa porque eso es lo que Dios busca que quieras acercarte a él y generalmente cuando oramos como dice acá en lo secreto generalmente somos más sinceros, me explico en veces así cuando hacemos una oración en público hermano diríjanos en una oración oh padre gracias y oramos solo como con una apariencia o sea como diciendo cosas bonitas a Dios pero cuando oramos en lo secreto cuando nos encerramos y nadie nos está viendo y nadie nos está oyendo es cuando en veces más nos asinceramos es cuando más abrimos nuestro corazón y en ocasiones lo que comenzamos a decir a Dios con sinceridad Dios mío mira cómo me siento, mira este problema, mira esta situación, ayúdame padre, mira mi debilidad, mira que me siento así, me siento así y es cuando uno generalmente más abre su corazón por eso es importante esa oración que sale del corazón que no es nunca pensando en quien me va a ver, quien me va a oír sino en que haya sinceridad delante de nuestro Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor para que llegue al trono de la gracia y tengas una respuesta y sea agradable delante de Dios esa oración, esa adoración delante de Dios e igualmente ahora vea versículo 7 en adelante comienza a entrar más en forma en el tema de lo que estamos hablando dice y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así comienza a hablar ahora de la oración modelo conocida como el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos santificados ya tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores hermanos cuando veamos esto el versículo 7 primeramente nos dice y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre Celestial vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis cuando nos dice que orando no uséis vanas repeticiones de que nos está hablando precisamente de lo que estamos hablando las palabras vanas las palabras ociosas también las podemos interpretar como vanas repeticiones una vana repetición es una palabra vana es una palabra ociosa aquí nos expresa que en la oración no usemos vanas repeticiones el mismo significado de no usar palabras ociosas palabras vanas y una forma de usar vanas palabras vuelvo a repetir es hablar de vanas repeticiones que quiere decir esto por ejemplo la escritura nos habla allá en Isaías en Isaías 6 que los querubines están alrededor del trono de Dios y dice que tienen seis alas dice que con dos alas cubren su rostro con dos sus pies y con dos vuelan alrededor del trono diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria bendito el nombre del Señor aleluya están adorando a Dios continuamente están adorando a Dios a cada instante, cada momento y están usando una repetición porque si usted ve están repitiendo ahí para empezar repite tres veces lo mismo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso y puede repetirlo no tres veces, puede repetirlo diez veces puede repetirlo veinte veces, puede repetir cincuenta veces santo, 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 santo y puede repetirlo cincuenta veces y no hay ningún problema eso no es una vana repetición cuando lo estás expresando de todo corazón con peso, con significado, con sinceridad, con integridad diciéndole al Rey aquello maravilloso cada vez que lo dices santo lo dices no como una simple vana repetición no como simplemente repetir, repetir, repetir sino como una viva adoración delante de Dios como que en cada expresión santo y no es suficiente decírtelo una vez te lo tengo que repetir eres santo Señor y eres santo Señor y eres santo Señor eres mil veces santo Señor ahí es donde uno está adorando al Señor está repitiendo la misma palabra pero no es una vana repetición ahí es donde debemos de no confundir porque hermanos muchas veces uno cuando entra en la presencia de Dios en la oración por ejemplo hay veces que hay una palabra que se repite una y otra vez delante de Dios te amo Señor, te amo Señor, te amo o diferentes expresiones o santo eres grande Señor hay palabras que uno repite muchas veces pero son palabras que no son vanas no son huecas son palabras llenas de vida llenas de esencia llenas de significado llenas de sinceridad son palabras vivas que no es una vana repetición no es algo vano es algo real, genuino esas palabras tienen sentido tienen significado tienen sinceridad y le dan honra y gloria al Señor pero la advertencia es en no caer en vana repetición o sea decir lo correcto por la razón incorrecta o sea simplemente repetir, repetir, repetir y termino diciendo la misma palabra una, otra, otra vez o la misma frase o la misma oración Dios mío gracias por este día gracias porque me das la vida gracias por esto gracias por lo otro son palabras bonitas son palabras correctas pero cuando realmente no asimilamos lo que estamos diciendo no estamos realmente diciendo aquello entendiendo como una persona por ejemplo que el Señor la levanta de estar a punto de la muerte y Dios le da esa oportunidad y hay esa gratitud y le dice Dios mío gracias por un día más de vida pensé que no iba a pasar el día de ayer pero estoy en este nuevo día gracias y le da gracias con todo el corazón esa es una palabra viva esa es una palabra con significado esa es una palabra que le da honra que le da gloria que le da alabanza al Dios de los cielos porque no es una palabra vana no es una vana repetición no es una oración vana del diario vivir gracias Dios mío por otro día gracias te doy esto y eso y vámonos a hacer lo que tenemos que hacer y pierde significado en verdad no hay la gratitud por un nuevo día no hay el asimilamiento a lo que estamos diciendo y cuando hay esa gratitud le das gracias gracias a Dios de corazón esa gratitud y esa oración se va a manifestar aún en acciones el resto del día vas a vivir ese día no renegando no quejándote no insultando no maltratando vas a aprovechar ese día agradeciendo a Dios bendiciendo amando a tus seres queridos vas a aprovechar ese día porque es un día que Dios te regala es una oportunidad más que Dios te da para acercarte a tu familia para bendecir para amar para apreciar para valorar para honrar a los que te aman a tu familia a tu matrimonio a tus hijos a tus padres para disfrutar todo aquello lindo que Dios te ha dado y así no nos quejamos sino valoramos apreciamos esa es la diferencia de vanas repeticiones de palabras superficiales a palabras llenas de vida llenas de esencia que realmente le dan la gloria al Rey de los cielos que tienen valor delante del trono de la gracia bendito el nombre del Señor Aleluya avancemos en nuestro tema y veamos que nos dice la palabra y vamos a Marcos capítulo 9 versículo 17 vamos a entrar en el centro del tema Marcos capítulo 9 versículo 17 al 24 y respondiendo uno de los de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando dije a tus discípulos que los echara afuera y no pudieron respondiendo el dijo oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traedmelo y se lo trajeron cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho que cayendo se entierra y se revolcaba echando espumarajo Jesús preguntó al padre cuando tiempo hace que le suceda esto él le dijo desde niño y muchas veces le echa el fuego en el agua para matarlo pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible inmediatamente el padre del muchacho clamó dijo creo ayúdame incredulidad que hermoso que hermoso veamos esto el honrar al señor no siempre es decir lo correcto o sea no siempre es decir palabras elocuentes bonitas atractivas agradables impresionantes etc etc adelante de Dios sino que el honrar al señor con nuestras palabras muchas veces significa decir aparentemente lo incorrecto para terminar haciendo lo correcto como es que a que me refiero cuando digo que el honrar al señor con nuestras palabras no siempre es decir lo correcto delante de Dios o sea decir lo bonito decir lo agradable sino que muchas veces es decir lo incorrecto para poder terminar hacer haciendo lo correcto cuando le hablo de decir lo correcto me refiero a que hay veces que como que nos acercamos a Dios y queremos decirle siempre lo correcto queremos decirle Dios eres grande Dios eres bueno Dios eres lindo Dios eres maravilloso y le hablamos de todo lo bueno que le es y lo lindo como que como que pensamos que si le decimos solamente lo bonito que él quiere oír pues que va a haber mayor bendición en nuestra vida o mayor respuesta pero muchas veces yo creo que tiene más efectividad el decir lo incorrecto o lo aparentemente incorrecto para poder terminar hacer haciendo lo correcto es decir cuando digo decir lo incorrecto me refiero a esto este hombre este padre de familia dice que llevó a su hijo delante de los discípulos del señor para que echaran fuera un mal espíritu y dice que no pudieron hacerlo el señor estaba en la montaña orando y cuando él desciende aquel hombre va corriendo al señor y le dice mira señor traje a mi hijo a tus discípulos para que echaran fuera este mal espíritu pero no han podido si tú puedes hacer algo señor por favor ayúdame y dice que ya el señor comenzó a hablar con él a preguntarle acerca del muchacho cuánto tiempo hace que le sucede esto que pasa con él etcétera y llega el momento donde dice el versículo 23 Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible o sea el señor lo está llevando a que crea lo está llevando a la fe lo está llevando a poner su confianza en él en él en Dios por supuesto Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible pero vea la respuesta de este hombre o sea si puedes creer al que cree todo le es posible y este hombre responde y dice e inmediatamente sin pensarlo mucho rápidamente no arreglo frases no arreglo nada sino que fue espontáneo y sincero de su corazón e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad y esa expresión me llama la atención y me habla al corazón profundamente porque en esa expresión de este padre de familia yo veo la declaración de este padre que primeramente le está diciendo al señor cuando el señor le dice si tú puedes creerlo al que cree todo lo es posible puedes hacer algo por mi hijo señor si tú puedes creerlo no hay ningún problema el creer es la base para que recibas tu milagro para que recibas tu bendición para que recibas tu protección tu provisión lo que necesites por eso le dice si puedes creer al que cree todo lo es posible aquel hombre responde y él responde y dice creo creo o sea cuando dice creo vea lo que dice enseguida creo pero ayuda mi incredulidad esa frase aparentemente se contradice porque si a mí alguien me dijera creo pero ayuda mi incredulidad pues como que me deja confundido porque humanamente yo pensaría o crees o no crees o sea o eres incrédulo porque tienes incredulidad o crees en que lado estás decidete o vas a ser creyente o vas a creer o vas a estar con incredulidad eso es lo que humanamente uno asimila y así lo mira uno humanamente verdad y si uno lo escucha así que alguien lo dice puede uno que puede que uno esté pensando pues por fin o cree esta persona o tiene incredulidad y realmente no cree pero este hombre lo que estaba haciendo era hablando con sinceridad delante de Dios o sea le estaba abriendo su corazón y le estaba expresando no necesariamente oh si creo cuenta conmigo con todo el corazón aquí estoy tengo toda la fe del mundo yo creo Señor claro que sí porque si hubiera dicho eso hubiera sido una palabra vana ociosa hueca sin peso sin significado porque el Señor sabía lo que había en su corazón en el corazón de este hombre no había una fe inquebrantable como la del centurión romano que le dijo Señor ni siquiera vengas a mi casa no vengas solamente di la palabra y mi siervo sanará porque yo soy hombre de autoridad y sé que si yo le digo a un siervo haz esto lo hace ven aquí viene ve allá va y yo sé que tú también eres hombre de autoridad en lo espiritual y si le dices a la enfermedad vete se va a la enfermedad y ni siquiera necesitas venir y pisar mi casa porque es una humillación para ti como judío venir y pisar la casa de un gentil eso lo entendía claramente aquel centurión y por eso le dice no soy digno de que vengas a mi casa yo soy un gentil y para los gentiles para los judíos pisar la casa de un gentil es algo terrible así que no, no, no no quiero que te humilles de esa manera no quiero que te rebajes de esa manera solo di la palabra y el señor dijo wow aún en todo Israel no he hallado tanta fe como la de ese hombre gloria a Dios por los que tienen esa clase de fe aleluya si tú la tienes gloria a Dios por ello aleluya si con esa fe tremenda puedes acercarte a Dios que bueno que lindo pero yo le soy sincero no todos tenemos esa clase de fe no todos tenemos esa fe inquebrantable que Señor ni siquiera me toques Padre solo hazlo que yo sé que ni siquiera Señor me des una señal ni siquiera solo yo sé que lo vas a hacer o sea esa fe inquebrantable como de ese centurión no cualquiera la tiene no cualquiera podemos tener esa fe más bien nos encontramos la mayoría con esta clase de fe como la de este este hombre este padre de familia que lo que está diciendo déjeme se lo traduzco a palabras más entendibles quizás en nuestro en nuestro lenguaje cuando dice el versículo 24 e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad no está contradiciéndose ni abrazando fe y abrazando incredulidad sino que cuando dice creo lo que está diciendo en otras palabras es tomo la decisión de creer estoy batallando en mi corazón hay mucha duda en mi corazón hay mucha incredulidad en mi corazón se mueven muchas cosas ahí tremendas pero lo primero que estoy haciendo es decidir creer el creer es una decisión que uno toma no está basado en un sentimiento no está basado en una señal no está basado en una emoción el creer el depositar la fe en el Señor es una decisión si tú decides creer simplemente das el paso de fe y dices veo veo un montón de dificultades veo incertidumbres veo dudas pero a pesar de todo lo que veo doy el paso de fe y determino creer en mi vida determino enfrentar mi problema creyendo determino decido tomo una decisión de creer tomo esa decisión entonces eso es lo primero que el Señor quiere que nosotros tomemos esa decisión no importa con lo que estamos batallando no importa la situación que nos está pasando pero que creamos que le demos vida a nuestras palabras a través de el creer segundamente no solamente dice inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo pero luego dice ayuda mi incredulidad ayuda mi incredulidad o sea en otras palabras mira mi situación mira mi lucha mira con lo que batallo yo decido creer pero al mismo tiempo reconozco que soy débil reconozco mi incapacidad reconozco mi impotencia reconozco como me siento y como estoy con lo que batallo entonces es mejor a eso me refiero cuando le digo que honrar al señor no siempre es decir lo correcto o sea no siempre es decir si solamente creo y tengo la fe del mundo y tengo tengo completa fe y no hay duda y voy a decir lo correcto no hermanos hay veces que es más efectivo decir aparentemente lo incorrecto cuando digo decirlo aparentemente lo incorrecto es reconocer tengo luchas tengo dudas tengo dificultades señor estoy batallando quisiera tener una fe inquebrantable como la del cinturión pero no tengo esa clase de fe tengo una fe que en ocasiones la duda me llega la lucha me llega batallo con todo eso pero ayuda mi incredulidad o sea el abrir el corazón y decirle al señor no solamente me voy a acercar para decirte señor te amo te adoro eres lo único en mi vida eres lo más grande para qué para qué le voy a decir eso si con mis acciones le estoy mostrando lo contrario es mejor decirle padre quiero amarte con todo mi corazón pero mi corazón se me desvía por aquí mi corazón se me desvía por allá batallo con esto y batallo con lo otro y hay tantas cosas señor yo quiero amarte con todo mi corazón mi petición mi anhelo mi deseo es ayúdame y enséñame amarte de tal manera que te ame más que a todas las cosas más que a mi familia más que los bienes de esta tierra más que mi propia vida más que todo lo que pueda tener quiero aprender a amarte pero es mejor decirle cuando uno si uno se analiza y uno sabe que no ama al señor con todo su corazón como lo debe de amar que no lo tiene en primer lugar como lo debe de tener si uno solo dice si señor te amo más que todo pero es decirlo por decirlo son palabras vanas porque no es una realidad en tu vida porque la realidad en tu vida es que amas más esto y amas más aquello y amas más aquí y amas más allá y le das más importancia a esto que al mismo Dios y aquello otro que al mismo Dios y entonces cuando le dices al señor señor eres eres lo único lo más grande el más especial te amo con todo mi corazón con toda mi mente con todas mis fuerzas con todo mi ser y en verdad en la realidad en la práctica en el diario vivir no es nuestra realidad si me explico o sea si es si es nuestra realidad que bueno pero si no es nuestra realidad en vez de solamente decirle lo correcto es mejor decirle señor yo batallo para amarte más que todo porque mi corazón me quiere desviar por este lado y quiere inclinarse a esto otro ayúdame señor a elevar mi corazón al trono de la gracia ayúdame señor amarte más que todo por encima de todo ayúdame señor a ser sincero a ser íntegro a ser genuino señor ayúdame señor ayúdame en mi necesidad en este caso este hombre le dijo ayúdame en mi incredulidad o sea creo pero ayúdame en mi incredulidad eso se aplica no solamente a creer sino se aplica a toda palabra que puedas decir delante de Dios señor te amo decido amarte pero ayúdame porque mi corazón se quiere desviar amando las cosas de este mundo antes que amarte a ti señor ayúdame porque en ocasiones los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida comienza a llamarme atención y comienza a inclinarse mi corazón a esos deseos deseos de la carne deseos de los ojos la vanagloria de la vida se me olvida que no soy eterno en esta tierra se me olvida que soy peregrino se me olvida que voy de pasada y me apego demasiado a esta tierra y me despego del cielo me apego a lo terrenal y me despego de lo celestial ayúdame señor en esas áreas padre ayúdame en esas imperfecciones ayúdame en esas luchas ayúdame en esas debilidades ayúdame señor para lograr ser como tú quieres que sea hacer lo que tú quieres que haga no solamente quiero decir lo que tú quieres oír no solamente quiero decir lo que debo decir no solamente quiero decir lo que se oye bonito decir no solamente quiero decir lo que aprendí a decir Quiero reconocer mi condición Y cuando sinceramente Reconocemos nuestra condición Vamos a ser más Como aquellos dos hijos Como aquel hijo Que mirábamos la semana pasada Que cuando el padre les dice A sus dos hijos Primero uno, ve a mi viña Y aquel primer hijo dice No, no quiero, no voy Pero dice que después Reflexionó, meditó y dijo Tengo que ir y terminó yendo Y fue a la viña Pero el segundo le dice Ve a mi viña y dice Sí padre, claro que sí, yo voy De muy buena gana aparentemente Pero no fue ¿Cuál terminó haciendo la voluntad de Dios? Cuando nosotros solamente Aprendemos a decir Oh sí Dios, sí creo en ti Sí Señor, te amo a ti Sí tú eres el más especial Señor Sí tengo toda la fe en ti Sí Señor, tienes mi confianza Sí Señor Y solo le decimos todo lo bonito Generalmente terminaremos Como aquel hijo Que dijo lo correcto Pero terminó haciendo lo incorrecto O sea, dijo que iba Y al último no fue Dijo que hacía Y al último no hizo ¿Sí me explico? Terminamos de esa manera Cuando nuestras palabras Cuando nuestra oración Cuando nuestra cercanía con Dios Solamente decimos lo correcto Decimos lo que Lo que debemos de decir Cosas bonitas, cosas buenas Pero cuando decimos Lo que aparentemente Suena incorrecto Señor Yo estoy batallando con esto Con esto otro Señor Yo soy demasiado débil En esta día Señor Mi corazón se ha despegado De tu trono, de tu gracia Se ha despegado De tu presencia Señor Se ha despegado Y se ha enredado mucho En otras cosas superficiales Señor Quiero ser sincero contigo Esa oración De sinceridad De reconocer uno No tengo la fe Que debería de tener No amo a Dios Al nivel que debería de amarlo No lo respeto Ni lo honro Al grado que debería Cuando uno reconoce Su condición Es cuando está En la mayor posición En la mejor posición De ser ayudado De ser socorrido De ser levantado De ser fortalecido Para terminar Haciendo La voluntad de Dios Para terminar Siendo ayudado por Dios Para amarlo Como debemos de amarlo Siendo ayudados por Dios Para tener la fe Que debemos de tener Siendo ayudados por Dios Para superar nuestra condición ¿Por qué cree usted Que el Señor Jesús Dijo a los fariseos De cierto les digo Que los publicanos Y las rameras Van delante de ustedes Al reino de los cielos O sea ustedes dicen Todo lo bonito Les decía a los fariseos Ustedes saben orar Saben adorar Saben cantar Saben vestir muy bien Saben hacer esto Saben hacer otro Dice el Señor Pero han perdido La esencia de la sinceridad Por dentro Batallan con tantas cosas Por dentro Son sepulcros blanqueados Por dentro Es tremenda La condición de ustedes Pero por afuera Actúan Se comportan Y fingen Se presentan Como los más santos Del mundo Y dice el Señor Eso no lo puedo soportar Dicen lo correcto Pero hacen lo incorrecto Se presentan Hablando de lo más bonito Pero no son genuinos Y sinceros Y no puedo ayudarlos A superar Su verdadera condición Sin embargo Los publicanos Y las rameras Ellos dicen Señor Perdóname Porque soy un miserable Soy un pecador Soy un borracho Soy un ladrón Yo no merezco El reino de los cielos Perdóname Mira mi condición Señor Será que tú Me podrás amar a mí Será que tú Me podrás perdonar a mí Así es como venimos La mayoría de nosotros Cuando recién venimos Al camino del Señor Sintiéndonos Indignos Inmerecedores Reconociendo Nuestra verdadera condición Y por eso El Rey de los cielos Se agradó Y derramó De su gracia Sobre nuestra vida Y nos tocó Y nos fortaleció Y nos cambió Y nos ayudó Y nos restauró Y hizo una obra Maravillosa En nuestra vida Porque generalmente Cuando uno viene Del mundo Uno no viene Fingiendo Uno viene Tal como es Y uno viene Diciendo Señor mira Si soy un maldiciente Y batallo Y tengo una boca Que no puedo controlar Y me gusta el baile Que no creo que pueda dejarlo Y me gusta La tomada Y me gusta aquí Y me gusta allá Si me explico O sea Yo creo que aquí No había ninguno de esos ¿Verdad? ¿No? ¿Sí? Creo que la mayoría Venimos de ese mundo De una forma o de otra ¿Verdad? Con adicciones Con problemas Con conflictos Pero cuando venimos Abiertamente así Ahí es donde el Señor Dice Hijo Sé que quieres Entiendo que no puedes cambiar Y ahí es donde Reconoces tu condición Y ahí es donde Se glorifica Mi gracia Mi misericordia Mi poder Sobre tu vida Ayudándote Ahí es donde Me agrada Ver tu vida Ver tu corazón No me asusta Tu problema Dice el Señor No me asusta Tu pecado No me asusta Tu condición Porque en veces Creemos como que Señor Como hacíamos con el Con el padrecito Bueno no sé si usted lo haría Yo lo hacía Cuando me mandaban A confesarme Pero solo escogía Los pecados Más bonitos Más Más agradables Que no sonaban tan fuertes Iba y le decía Mira hice esto Hice esto Hice otro Sí mira Desobedecía a mi mamá Y no fue al mandado Cuando me dijo que fuera Pero lo real Los pensamientos perversos Los malos deseos Del corazón Las groserías Y maldiciones Y cosas terribles O peores que uno hacía O sea eso no se lo decía Me daba pena Me daba vergüenza Y eso lo dejaba Irreservadito Dice ya me confesé Muchas veces Como que queremos Actuar de la misma forma Delante de Dios Pero el no es Como el sacerdote Terrenal El es el gran Sumo sacerdote Que traspasó los cielos El es el gran Sumo sacerdote Que se compadece Según nuestra condición Porque fue tentado En toda nuestra semejanza Pero sin pecado El fue tentado En lo que tú eres tentado El sintió El efecto De todo lo negativo Que tú has sentido Se resume Toda tentación Se resume En esas tres cosas Los deseos De la carne El hacer Las pasiones Los deseos Los deseos De los ojos El poseer Las posiciones El tener El querer Tener aquí Tener allá Tener allá Me gusta esto Me gusta aquello Y me gusta lo otro Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida El querer Ser alguien En esta vida El querer Ser reconocido El querer Ser admirado El querer Ser tenido en alto El querer Ser halagado Y alabado Esas tres cosas Deseos De la carne Deseos De los ojos Y vanagloria De la vida Toda tentación Que usted Puede pasar Se encierra En una de esas Tres categorías Y el Señor Fue tentado En las tres categorías Tanto en los deseos De la carne Sintió hambre En el desierto Los deseos De los ojos Si te postras Y me adoras Te daré Todos los reinos La gloria De este mundo Será para ti Solo postrate Y adórame Y la vanagloria De la vida Que también Ahí mismo Lo tienta El enemigo Que se aviente De la torre Y si se avienta Mira te van a alabar Te van a reconocer Vas a ser grande Porque imagínate Te aventaste De aquella torre Y nada te pasó O sea serás Grandemente Aclamado Aplaudido Pero el Señor No se dejó llevar Ni por los deseos De la carne Ni por los deseos De los ojos Ni por la vanagloria De la vida Él respondió Escrito está Escrito está No solo de pan Vivir el hombre Más de toda palabra Que sale de la boca De Dios Escrito está No tentarás Al Señor Tu Dios Escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y solo a Él Le servirás Bendito el nombre Del Señor Dale ese aplauso Al Rey Con todo tu corazón Aplausos 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 La oración La cercanía Las palabras Que realmente No son palabras Vanas delante De Dios Que no son palabras Huecas Que no son palabras Sin fruto Que no son palabras Livianas Como la paja Liviana Son las palabras Que no Consisten en una Vana repetición Y son las palabras Que salen De lo sincero Del corazón Y que esto Significa Que no Descubrimos Solamente Lo bueno Que aparentemente Tenemos Sino lo malo Con lo que Batallamos Señor Yo creo Señor Yo quiero Yo quiero Hacer tu voluntad Pero Señor Batallo Lucho Mira esta situación Mira esta otra Mira esta otra Mira las cosas Con las que batallo No quiero fingir No quiero decir Si, si Señor Como aquel hijo Yo haré tu voluntad Yo iré Yo te serviré Yo te adoraré Yo te amaré Yo esto y lo otro Y al final de cuentas Mis acciones Quedan muy cortas A donde están Mis palabras Si me explico Para no correr Ese riesgo Porque cuando Tus palabras Están acá Y tus acciones Están acá Dios describe Eso como Hipocresía Hipocresía Porque mis palabras Van acá Y mis acciones Están acá Entonces El Señor No lo apruebe Y dice Esa es hipocresía Eso es jugar un papel Esa es falsedad Has aprendido a hablar bien Has aprendido A decir lo correcto Pero no lo real No lo genuino No con lo que batallas Entonces dice el Señor No quiero esa hipocresía Para que no caigas En hipocresía Para que no tengas Que fingir Y solamente decirlo Aparentemente bonito Quiero que aprendas A sincerar tu corazón Y a decirme Con lo que batallas A decirme Con lo que no No das la medida En vez de decir Si Señor Te amo Más que todas las cosas Si en verdad No das esa medida Mejor decirle al Señor Señor Quiero amarte Con todo el corazón Más que todo Pero Estoy batallando Ayúdame Señor Ayúdame con esas luchas Y ayúdame a lograr Que tú seas En verdad Lo más grande Lo más precioso Lo más valioso El más especial Y cuando nos acercamos A Dios De esa manera Alcanzaremos Alcanzaremos De Dios Alcanzaremos Favor De Dios Alcanzaremos Aceptación Delante de Dios O sea Dios ya sabe Con lo que batallamos Dios ya sabe Con lo que luchamos ¿Por qué decirle Algo diferente Si Él ya sabe Lo que hay acá adentro Mejor es desnudar Mejor es desnudar Nuestro corazón Dios quiere que cambiemos Cuando tú dices Lo sincero Como este padre dijo Señor creo Pero ayuda Mi incredulidad Ayuda esta situación Con la que batallo Esa expresión De declaración Fue una palabra Que le llevó honra Y gloria Al Dios De los cielos Porque lo dijo Con sinceridad Era una palabra Con peso Era una palabra Honesta Era una palabra Con integridad Aunque Estuviera descubriendo Su desnudez Su condición real Su necesidad Pero ahí es donde Dios llega A ayudarnos A fortalecernos Y a darnos La gracia Para superar Esa deficiencia Y terminaremos Como aquel Hijo que dijo No voy al momento Como diciendo Ese no voy No era una declaración De rebeldía No era como decir No quiero Si no era como Decir No puedo Batallo Quisiera Pero no puedo Hay cosas Que uno dice Si es sincero Yo quisiera Hacer esto Pero batallo Señor Yo quisiera honrarte En esta área Pero batallo Yo quisiera Servirte en esta área Pero batallo Batallo No hay un problema Con que reconozcas Con lo que batallas Solo asinceremos Y la gracia de Dios Será suficiente Para descender Del trono De la gracia Y fortalecernos Equiparnos Y ayudarnos Para superar Aquello Con lo que batallamos Póngase de pie En esta hermosa Y linda mañana El tiempo Nos ha avanzado Y vamos A utilizar Un poco de tiempo Para Buscar al Señor En oración Un poco de tiempo Un poco de tiempo Gracias.